En esta audiencia se resolvieron dos cosas, la primera es aceptar la formulación de la imputación que hizo la Fiscalía, esto es una imputación en carácter de instigador del homicidio de Lucio Maldonado contra el señor Alvarado, fue admitido por el tribunal la imputación, la corrección técnica de la imputación y a posteriori se discutió sobre la medida cautelar, es decir, cómo es que vamos a transitar este proceso hasta el juicio y el estado de libertad o no de esta persona, el juez hizo lugar al pedido de esta fiscalía que efectivamente cumpla prisión preventiva, es decir, que quede detenido en prisión hasta la fecha de realización del juicio. Esta medida fue dispuesta sin plazo, es decir, por los plazos que la ley establece para ello. Se detalló la evidencia en la audiencia, se hizo un detalle pormenorizado de todo lo que se fue recolectando, básicamente el vínculo más fuerte que existe es una persona que tiene vinculación con Maldonado y con el lugar donde estuvo secuestrado el señor Maldonado y el seguimiento satelital que se realiza del vehículo del señor Maldonado, en el cual cuando lo secuestran también se llevan su vehículo y queda en una quinta que luego de la investigación determinó que pertenece al señor Alvarado. Por el delito que se le imputa tiene prisión perpetua porque la imputación fue homicidio calificado o con el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de instigador, el homicidio calificado tiene prisión perpetua. Doctor, buscando Alvarado se encontraron en un momento con la irrupción de la diputada Rodenas. ¿Tiene ni idea qué hacía ella allí en ese momento? Nosotros, esa es una línea que estamos investigando, por ahora no tenemos ningún tipo de evidencia que tenga alguna vinculación de ella con esta investigación. De hecho, hemos tomado testimoniales en donde nos han aclarado la procedencia de esa finca que se efectuó el allanamiento y por ahora no tenemos ningún tipo de vinculación entre ella y esta investigación. ¿Había una versión que también está acompañada por el abogado Crumni? ¿Detalles de eso? ¿Lo pudieron corroborar? Por ahora son versiones, esas. ¿Pero está en la línea de investigación también esto? Todo ese tema lo hemos investigado, estamos investigando y obviamente que sí, que es parte de la investigación, por ahora esto que usted dice son versiones.